Muy buenas mi gente, les traigo este videito para hablarle un poco del próximo evento que vamos a tener en Pokémon Escarlata y Púrpura. Mañana jueves 8 de agosto, para los que estamos en Norteamérica, comienza el evento Prepárate para celebrar el Campeonato Mundial 2024. Este estará disponible hasta el jueves 22 de agosto. Seguimos con la misma temática de los eventos pasados. Esta vez tendremos Tera Incursiones de 1 hasta 5 estrellas dependiendo el progreso de su partida. Estaremos enfrentando en estas Tera Incursiones a Gimmigol. Por otro lado tenemos el evento de apariciones masivas. En estas encontraremos a Riolu, a Konfi y a Watreer. Algunos puntos que le voy a aclarar sobre este evento. Las Tera Incursiones de Gimmigol únicamente estarán disponibles en el mapa de Paldea, por lo que no es necesario tener el DLC para participar en estas. A pesar de que Gimmigol tiene Shiny Lock en este juego, o sea que no importa cuantas veces entres a combate con un Gimmigol en el mapa de Paldea, nunca te va a tocar uno Shiny. Pero durante este evento, y únicamente para las Tera Incursiones de 5 estrellas, este Shiny Lock es removido. Por lo que si tienes mucha suerte, podrías toparte con un Gimmigol Shiny. Las probabilidades de que te toque un Shiny en Tera Incursiones es de 1 entre 4.000. La otra parte de este evento son las apariciones masivas. Al igual que los dos eventos pasados de apariciones masivas, ésta también vienen con probabilidad aumentada de encuentro Shiny. Pero aún tenemos más, y es que también vamos a tener probabilidad aumentada de encontrar un Pokémon con el emblema Motivación. El reto para estas masivas es conseguir a cada uno de los Chinis con el emblema Motivación. Como ya es de costumbre, cada Pokémon tendrá una ubicación diferente. Para Paldea, única y exclusivamente Water, para Noroteo, Riolu y para la Academia Arándano a Confi. Lo que quiere dejar dicho esto es que si usted no tiene el DLC, no podrá hacer cacería de Riolu ni de Confi. Y si se lo está preguntando, debo aclararlo porque he visto muchas personas en los comentarios haciendo la misma pregunta. Aunque usted no tenga el DLC, sí puede conseguir estos Pokémon a través de intercambio o trayéndolo a través del Pokémon Home. Estaré haciendo en vivo de estas Tera Incursiones de Gimmigol para conseguir el Shiny, y así ustedes puedan participar y también capturarlo. Si no te lo quieres perder, te recomiendo que actives la campanita de notificaciones, le dé donde dice todo para que puedas participar. Si no sabes cómo funcionan las masivas de evento y cómo capturar una caja totalmente llena de Shiny, como he hecho en otros en vivos, te dejaré por acá un video que te muestra, paso por paso, cómo capturar un montón de Shiny en apariciones masivas de evento. Y solo me queda decirles, como siempre les digo, nos vemos en la próxima.